Muy buenas tardes para todos, nuevamente comienzo dándoles las gracias de verdad, he estado hablando hace rato con los muchachos que este fue un evento prácticamente sorpresa para nosotros sorpresa creo que para los representantes más cercanos los que conviven prácticamente todo el tiempo en la escuela pero dada la situación que se había venido viviendo en el país habíamos decidido no hacer el evento sin embargo, sugerencia de unos amigos considero más sabios que nosotros nos dijeron, bueno pero si sienten que Venezuela está cayendo un poco de depresión, si sienten que a los muchachos también eso les afecta por el contrario, en lugar de dejar de hacer el evento vamos a hacer el evento quizá no con las mismas condiciones que hemos hecho los otros eventos con el teatro, con todo eso bueno, los que han estado con nosotros saben más o menos yo realmente con las condiciones de hoy me siento feliz o sea lo que tenemos hoy es lo que debíamos tener agradezco nuevamente a ustedes no pensaba que iba a estar tan lleno de verdad pero súper súper agradecido sin más preámbulo ustedes vinieron a escuchar a esos muchachos los dejo con Raúl y que la pasen genial muchísimas gracias muchas gracias Manuel de verdad y esto es lo que seguimos nosotros lo que queremos una apuesta por Venezuela seguimos apostando y creyendo en ella y una muestra de ella son estos muchachos bueno, sin más preámbulo llamamos al escenario a Carlos Rangel con su tema Loco te pido de rodillas luna no te vayas voy a durar en la noche a ese corazón desilusión a veces nunca tan no te perdonaré si me dejas sol y por los inmigrantes que pasan como el día me vuelven todo y me vuelven loco loco por besar tus labios sin caca de nada por dentro de mí siempre te lo toro yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré no te perdonaré si me volvís no con tantas promesas que me vuelves loco loco por besar tus labios sin caca de nada por besar tus labios no te perdonaré no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré Y me volví yo Y es que estoy loco Por besar tus labios O sin que quede nada por dentro de mí Cuando tengo todo Yo te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Y me volví yo Y lo que me dijes No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré